Un final apretado a una semana del balotaje en Perú. Según un sondeo de Ipsos difundido el domingo, el candidato izquierdista Pedro Castillo concentra el 42% de la intención de voto, contra un 40% para la derechista Keiko Fujimori. Un 10% votaría en blanco o nulo, y un 8% no expresó su opción electoral en la consulta. En comparación a la encuesta realizada el 16 de mayo, ambos candidatos subieron su intención de voto, Castillo en dos puntos porcentuales y Fujimori en tres. La ley electoral prohíbe la difusión de encuestas en territorio peruano a partir del lunes hasta que se celebren las elecciones. Castillo, candidato del Partido Perú Libre, ganó la primera ronda con casi el 19% de los sufragios, mientras Fujimori, de fuerza popular, llegó segunda con más del 13%. Quien obtenga la victoria deberá asumir el poder el 28 de julio en sustitución del mandatario interino Francisco Sagasti, y tendrá como reto terminar con la fragmentación e inestabilidad política del último quinquenio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!